Hola Estamos saliendo ahora del complejo de apartamentos Estamos pasando este jardincito Vamos al Neighborhood Center porque Esta mañana que nos despertamos Pasó que ya no teníamos internet He estado descargando los capítulos de One Piece Para ver Y como el internet es más o menos por consumo Yo me habré bajado unos 10 gigas, 20 gigas más o menos En puros videos de One Piece Es posible que se haya acabado el internet Y toque ir a recargar ahora Acá básicamente lo que tienen es de que Abres la cuenta de internet Te dan un número más o menos parecido a un número celular Y obvio también este plan Está con el celular de Alejandra Entonces Las dos líneas o los dos servicios De internet y de celular Funcionan con el mismo saldo Entonces por eso Alejandra tampoco tenía internet En su celular A pesar de que se desconectaba el wifi O sea ni lo uno ni lo otro Porque el de ella depende de eso Entonces lo bueno que queda aquí cerca En el Neighborhood Center Solo tenemos que ir a la oficina de ahí Aprovechamos también porque Al está ahorita aquí Conmigo de ahí se va al trabajo Porque ese contrato está en nombre de ella Yo en el mío sí tengo internet en mi celular Porque es en otra compañía Ese es bueno estar también a mi nombre solito Entonces no pasa nada El mío sí es como más tradicional Se paga mensual cierto valor Y tengo internet todo el mes O si no Si me quedo sin internet Solo entro a Alipay Y ahí como que me hago una recarga Entonces no es tanto problema Entonces bueno ya estamos acá Ya llegamos Ahí se ve Entonces Ale me va a acompañar ahorita para acá Como les decía Por lo que el contrato es al nombre de ella Entonces me va a ir como que ella esté ahí De ahí tengo que ir al Aeon Por carne Es ese día de la semana Porque además de que Hemos estado con eso en Navidad Y fin de año Y toda la burbada No hemos salido a comprar para nada Y víveres Sino que hemos estado ordenando comida Más o menos Sí Comiendo por fuera todo O comiendo por fuera O durmiendo bastante Porque Ale tenido también como Tres, cuatro días seguidos Después de cada feriado Entonces por eso también es momento De reabastecer la nevera con carne Carne, carne, carne Vegetales si hay Pero si hay el animalito muerto No es lo mismo Y bueno A ver ahora que nos dicen Aquí en la oficina del internet Porque tal vez Como fue cambio de año Tocará renovar Contrata todo algo Y ahí sí valió verga Porque No cargamos el pasaporte De Alejandro ahorita Y bueno Y bueno Entonces efectivamente Se había acabado todo el saldo de la cuenta Estaba en menos De menos 16 centavos Le pusimos 30 Perdón Le pusimos 300 ahorita O sea 45 dólares Que es lo mismo Que yo le puse El 9 de diciembre Y este cajero Entonces Probablemente sea el problema De que Me la consumí todito Ok Toma Saca Entonces Eso como les decía Me comí todo el saldo Entonces Eso es en inglés Eso es en inglés Eso creo que es el tono Y bueno Entonces después de haber pagado Ya en La compañía De teléfonos O sea que puede ser Ah que por cierto Cada compañía Celular Ofrece El servicio De Internet Para La casa Y el Internet Para los Celulares Cualmente Ah ¿200? ¿200? Entonces bueno Después de recargar Los 45 dólares Automáticamente Ale ya tuvo internet En su celular Entonces bueno Ahorita solamente Estamos sacando Un poquito De efectivo Porque Como les decía Me iba a En el supermercado Entonces Eso les digo Grabando un poco más Por allá Es un video corte Día nomás Solo de eso Como para que Lo que te pasa A veces Por testurado Más o menos Y que vean También como funciona Lo del internet Por acá Bueno Yo tengo plata Entonces Voy a acompañarle Ahora su trabajo Tuimos un taxi De arriba Y ahí sigo grabando Yo de paso También voy a Hacer mi desayuno Almuerzo Porque Solo le hice Desayuno Para Ale Ahora en la mañana Así como Buen esposo Después de haberme Chupado todo el internet Ya ¿Estás tranquila Que tienes un taxi? Sí Ok Vamos a pedir un taxi Recuerde que necesitamos Un nuevo cargador portátil Entonces Voy a ir ahorita Al Minizo Que es esta tienda Este Japonesa Pero que hacen Todo acá en China Entonces Voy a ver Que tal están Los precios Además de que Lo que estuve Averiguando un poquito Que Las baterías O los cargadores De acá Vienen De 5 voltios Y 2 amperios Las baterías Que estamos usando Son de 5 voltios Un amperio Entonces lo que leí Que No es muy recomendable Ponerle Porque a la larga Viene a dañarse La batería Pero parece Que esos son Todos los que hacen Por acá Tengo que ver También Que el cargador La entrada Sea de 110 A 220 Porque si no No va a servir Le hago De otro lado Y Me duele Verde Entonces Voy a buscar Ahora acá A mi muzo Donde estoy Por un lado Que no era Ah ya la encontré Si la encontré Así más rápido Ahí está Unos momentos después No voy a decir Por comprar Porque Están Los mismos precios Que se comprará En Xiaomi Y Xiaomi Es una Empresa más grande Es más dedicada A la tecnología Me da más confianza Entonces Creo que voy a volver allá Y comprar Uno de los Que les decía Son de 5 voltios Pero 2 amperios Entonces Hay un juguete raro Por allá No sé Creo que por el hecho De la marca Voy a escoger El de Xiaomi Entonces no compré ahora Voy a ver Nomás otra carne Ah Pero primero comer Y de ahí La carne Y de ahí Sí A la casa Y de ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Facebook, Instagram y Twitter van a estar apareciendo por la parte de abajo de la pantalla para que vayan y ahí estén un poco más pendientes sobre las cosas que a veces no pongo en los videos. Fotografías o cosas así, ¿no? Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, así la aplicación les avisará cuando suba un nuevo video. Creo que eso sería todo por hoy. Denle me gusta al video. Se cuidan. Chao.